Música Estoy tratando de ver que detrás de esas nubes Sintiendo una ansiedad que jamás nunca tuve Pero como soy del pueblo y no soy de la realeza La información que tengo es solo mierda pesa Veo un escenario que es solo una pantalla Con un pésimo actor que hablando siempre calla Se ve una distorsión entre el alma y su cabeza Es mucho lo que dice pero no lo expresa Hay un parloteo de palabras malvadas Asustan mucho aunque no dicen nada Y con total descaro ponen a la venta La dosis de terror que el poder ostenta Y todos los artistas encerrándose en sus casas Regalando sonrisas como si nada pasa Y los psicópatas están ganando la última batalla Porque el silencio entorga lo que muchos callan Cuando el artista se llena de miedo Ya no podrá ocurrir nada nuevo Todo el engaño nos chupará un huevo Y todo el mundo contento de ser infeliz Cuando la mente nos crea e implosiona Los pensamientos temerarios colisionan Y desde afuera bombardean los satélites Que son las nuevas armas destructivas de las élites Nos achicharran, nos disuelven, nos fritan Vibramos bajo y nos debilitan Programan nuestras defensas Y hasta es como sientes y como piensas Hace tiempo que naufrago la esperanza Con esa maldad que jamás descansa Siembran nuestra derrota Misionando el aire de oro para que la gente se tope la boca Y mientras la gente despierta conspira Todos los demás apenas respiran Y de a poco a poco perdemos la fuerza Y somos devorados por las leyes de la inercia Este atentado virtual de inteligencia artificial Pretende un hombre nuevo sin energía vital Hoy busco un refugio donde mi alma viva Donde haya más alimento que comida Donde la muerte sea un espacio sagrado Donde pueda escuchar a mis antepasados Beber un poco de aire vivo Tener agua de mar y irme merece conmigo Ofrendar la tierra a mis miserias Para poder calmar los espantes y teorías Porque el miedo es tan creativo como la esponja de Dios Un consejero mentiroso Un asesino de sueño Un magnífico juez Hoy se está creando la vacuna del mal En los laboratorios del infierno Gracias al miedo a morir Que es nuestro miedo interno Los ausidos amedrentan El lobo quiere matar Y el rebaño acobardado Va solito pa'l corral Rompo este contrato preexistente Y deambudo por rumbos disidentes Templo la espada en las calderas del amor Y vuelvo a combatir Aquí estoy Decidimos sin libertad Abrazamos la soledad Inocentes desesperados Inocencia fatal Crisis decidencial Inocencia fatal Inocencia fatal ¿Cómo enfrentar el miedo?